Arrachala Al León, Ongietorri eta Mila Esker Irunekintzan Saribanaketa Ekitaldiaren Zazpigarren eriziora Gerturatu Zareten Guztioi He visto sobretodo valores detras He visto valores y me quedo con esta idea de que los proyectos tienen que tener alas pero también raíces y esas dos cosas son muy importantes Por ejemplo, el premio honorífico que le hemos dado a Uvesco, yo creo que representa muy bien, ejemplifica muy bien esas odias. Alguien que puede crecer, tiene las alas y las alas le han crecido mucho, pero ha tenido siempre las raíces firmes y asentadas en nuestra ciudad. Así que bueno, yo creo que ha sido una edición de las que recordaremos. Bueno, la verdad es que es una gran ilusión poder recuperar esa normalidad que estábamos echando en falta desde hace dos años que no teníamos estos premios. Yo la verdad es que después de haber pasado ya la gala de esta séptima edición, estoy realmente satisfecho. He visto mucha ilusión, muchas ganas, no solo de volver a vernos, sino de traer aquí ideas para innovar, para hacer empresa, que es realmente lo que buscamos. Hacer de Irún una ciudad en la que se pueda vivir, sí, pero también se pueda trabajar. Y veo que aquí hay un talento made in Irún que ha venido otra vez, que ha reaparecido después de estos años de la pandemia con mucha fuerza. Y espero que venga para quedarse, porque como digo, desde Vidasó Activa, desde el Ayuntamiento de Irún, vamos a seguir apoyando a esta gente, pero sin esta gente, sin estos hombres y mujeres de Irún no seríamos nada. Así que necesitamos esas mentes y esos proyectos, esa ilusión, ese empuje para hacer de Irún esa ciudad que queremos en el futuro. Move Drives Technology SL Llevamos cuatro años con este proyecto en marcha, no es flor de un día. Pues claro, muy importante, porque justo en este momento necesitamos ese apoyo para convencer al mundo de que esta solución interesa, hay que encaja, entonces tener el apoyo local es el primer paso, a partir de aquí ya a por los demás. El jurado ha valorado la innovación no tecnológica de un negocio familiar y un sector tradicional, Chalobat. Pues con este proyecto de plan participativo llevamos dos años y medio. La experiencia ha sido total, la verdad que todo el mundo ha reaccionado y ha participado inmediatamente, pero sí que es verdad que ha habido momentos de intensidad, de mucho trabajo, mucho esfuerzo y sacrificio. Y bueno, gracias a Dios, hoy tenemos aquí un gran reconocimiento, sobre todo de manera profesional y va a ser un gran impulso para todo el equipo. Javier Aguirre Herrero, por la buena estructuración del proyecto, su potencial, su seriedad y buena presentación del mismo, Zorionac. Es complicado y además, que si no tienes un apoyo o gente que te diga, tira para adelante, es difícil, ¿no? Y bueno, por eso este tipo de cosas realmente ayudan, ¿no? Porque te hacen ver que no estás loco. Es que hoy día, se habla de innovación y siempre lo relacionamos con tecnología, pero innovación es mucho más que tecnología. O sea, innovar es, pues de hace 74 años, pues el ser unas personas capaces de tomar una decisión, de adaptarse a las circunstancias que había en ese momento, pues de seguir, luego, pues transcurridos 20, 30, 40 años, pues seguir tomando otro tipo también de decisiones y seguir actuando de una manera adecuada, pues para llegar aquí. Eso es todo, es innovación, no solo podemos hablar de innovación digital, sino que es innovación en su ámbito más amplio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.